Ok, vamos a ir viendo Pero otro día le hablamos feo, como le gusta, ¿qué le parece? Vamos a ver Ok, empezamos Empezamos con lo que viene siendo la revisión de Wisp, épicamente Vamos a ir viendo cómo va el coso Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Primero tiene energía sin gastar ¿Cómo que tiene siendo energía? ¿Qué te crees, Wale? Ok, ya fuera de chiste, vamos a ver los personajes Fondo God, sí Ok, 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 ok Empezamos fuerte, tiene ya con su vida Tiene ya con su vida Ok, pero va con velocidad Crítico, interesante Daño crítico va bien, el ataque le falta en mi gusto Pero a mi gusto, ¿yo qué voy a saber? Ok Ok, eso se puede solucionar con mejor collar y mejor anillo Ok, está curiosón Esto, pero está God Así que vamos a ver el CEO Velocidad, perforación 230 de velocidad Algo Ok, tiene un poquito de eficacia Algo humilde Algo bien Bien, fino Bien, le faltan como 20 de speed Pero bien Al menos él tiene a CEO Yo ni lo tengo Lete Ok, él está Lete Va bien en velocidades Pero le faltan como 2000 de vida Iba a decir ataque Qué barbaridad No, le faltan como 2000 de vida Ok Entonces Wow Pero resistencia, efectos Eficacia Ojalá más resistencia Pero la eficacia va a vida Y está triple S Híjole Y el artefacto más 27 Guau, guau, guau Trucazo, ¿no? Mírenlo Ok, tenemos a Landy Velocidad con crítico Está bien Al procurar el artefacto de Landy Nos viene bastante, bastante fino Que jugué cuando salió el Lete Está bien Te perdono, Wiss No pasa nada Triple S de vida Está bastante fina Buena resistencia a efectos Considerando el anillo Bien Velocidad de eficacia 240 Y bueno Haci 200 de eficacia Le sabe Muy bien, Wiss Eso está muy bien La verdad Muy, muy bien No le voy a mentir Ok Fina La esta está bastante bien Una vida puede ser superior Pero está bien Fifi, fifi 250 de speed Ok, va por buen camino En respecto a las velocidades De estos bichos Le sabe De nuevo Muy bien Velocidad perforación Uy, la consentida Esta 220 Con esto de vida ¿No? Agüevo Esto es de vida Agüevo doble Esto es de velocidad Le sabe Le sabe Muy bien No está mal En absoluto Podrías rascar Polidad crítica De las botas Y las transmutas Aquí por Polidad crítica De la resistencia a efectos Pero detalles Zen ya Robo de vida Con resistencia a efectos Le falta un poquito De vida En mi opinión Unos 2000 Estaría mejor Pero además Está bastante fino Las botas Fallen ángel Funenlo Funenlo Como si no existiera Un mañana Ok, ok Interesante Afirmación Uh, las botitas Pueden ser mejores El anillo Puede ser mejor El collar, digo El anillo Puede ser mejor también Y eso está bien Ok, fino A ver, área Robo de vida Con resistencia a efectos Collar de Daño crítico Guau Lo que le sale Defensa Oye Ok Ya vi que te va a faltar Resistencia a efectos Pero está bien Dentro de todo Me falta resistencia a efectos Para ir de resistencia a efectos Pero está bien La conquer Ya le enseñé Eli No la vio Vamos a ver Counter Perfo Oye, está bastante bien Esta está bastante Bastante bien Bastante, bastante fina Le falta Proleta crítica Se resuelve con dupes Ok, bastante fino Para mí Robo de vida Con crítico Con prueba de valor Ok Oye, está bastante bien Más dupes a este Tienes más vida Junta los 12 Quieres casi los 13.000 de vida Pero está Está bastante bien La de Hermia Felicidades Triple S también Recomiendo estirar por Kane Solo si juegas Mucho PvE En plan Golem Asimanax Y el nuevo modo De ruptura Manuel Yo iba a preguntar Lo mismo Solo para eso Ok Velocidad con vida Tiene buena resistencia a efectos Considerando que va con vida 2.16 de velocidad Va bastante bien 19k de vida Está bien La verdad Podrías incluso rascar Más resistencia a efectos Quitando el anillo Pero de momento Si te funciona así Viene bien Robo de vida Con perforación Le falta Proleta crítica en su vida En un 10% Nada más Pero También tengamos en cuenta Que tienes armamento Del abismo De cepocho Así que bien Velocidad Con Resistencia a efectos Ok Wiss Para el futuro Recomendación Si vas a llevar un personaje Con resistencia a efectos Es porque el anillo También lleva resistencia a efectos O a no ser que tengas No sé 120 140 De resistencia a efectos Sin anillo De grasa de vida O otra cosa Ahí también es bien fino Pero Si no Anillo de resistencia a efectos ¿Sale? Falta No pasa nada Ok La dominiel Está muy got Un poco lenta Pero Usted La tiene más subida Que yo Pero Estaba bastante fina Muy bien la dominiel 230 De resistencia a efectos 2 días de velocidad Ok Está bien Considerando que es para Gilwar Porque después Las enjas A las que Le han tocado Supongo No rebasarán Los 200 De velocidad Pero ok Está bastante bien El corto De grasa Y de grasa Y de grasa Y de grasa ¿Sí? ¿Lo has visto? Ok 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 Bastante fino Velocidad Resistencia a efectos Y le faltan Unas reforjas Timidillas Donde puede rascar Más resistencia a efectos Y más velocidad Y más vida Y cositas Ok Ok Oye Puedes todavía Sacarle más velocidad Al bicho Con la pechera Si buscas más velocidad Ok Está bastante bien Esta sí está bastante bien Luis La verdad Esta sí Se la rifó Luis Luis Ok Bastante Bastante Fina No le voy a mentir Ok Sigamos Counter Defensa Ok Está bastante bien Está bastante God Esta cosa es de defensa No es resistencia a efectos Ok Es bastante útil también Porque ya se da resistencia a efectos De por sí El artefacto no le va Que le ponga el de Luca de verano Efecto podría ser también Efecto Efectivamente Puedes poner el artefacto de Luca de verano Para que se acelere un poco más Si es que tienes alguna copia Timidilla O por ahí Esto O si tienes el artefacto directamente Vamos a ver Gracias para que truco Politis Counter Resistencia a efectos Uy Politis Cochinona Ok Eficacia Quitándole Ok Esto Luis Si me permite Considerando que Si quitamos este 34% de eficacia Sigues teniendo casi 100% de eficacia Y el último despertar da eficacia Puedes poner un anillo de resistencia a efectos Para que tengan un 130 Un 120% de resistencia a efectos En mi opinión Si le parece Si no Pues ahí Muevele como quiera Pero es lo que le recomendaría Quizás Estas botas son mejorables Ok Puedes tener más eficacia Más vida Más defensa Aquí abajito Estas no las reforjes Por favorcito Ok Ok Entonces después de ella Ah ok No tienes a Luca de verano Ok Esa recién la ando armando Ok Fino Eh Defensa Con resistencia a efectos Esta está bastante bien En fin Quitando el daño crítico Que puedes cambiarlo por vida O defensa Con una reforja Con una transmutación timidilla Eso está bien Luis Esos son todos mis bebés Si si Están finos No están nada mal en absoluto Están bastante bien Y no se alteren mucho Por el PC de Politis Con counter resistencia a efectos No tiene casi PC Ok Tendría suerte Tendría suerte si llega A los 100.000 de PC Eh Ok Vamos a ver el haste Nada más por chismoso Porque vi el haste Pero no está mal en absoluto No está nada mal Ok Fino 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 Ok Bastante Bastante fino Bastante Eficiente Y efervescente El cherado está en proceso Al igual que muchas cosas Ok Bien Entonces Me parece Bastante Bastante fino Y adecuado Vamos a ver Cómo va en su kill guard Del día de hoy Vamos a ver Cómo va la kill A jolotito Ok Ok Vamos bien Combates Guerra gremial De nada Pensé que iba mal No no Va por buen camino Aunque si no reforje Recuerde la regla De los números Pieza morada Que no tenga 73 72 Todavía Siendo humiles Ahí De morado En De puntaje En pieza morada En más 15 No se reforja Y de pieza roja Pues ponga ahí Tirando los 80 También Si no No se reforja Ok Hoy van ganando Pareciese Van ganando Si van ganando El serato era para abismo Está bien Serato de Whis Cleaver de closet No Pero cómo que Cleaver de closet Cómo que Cleaver de closet De qué están hablando Y esto Ok Vamos a ir viendo Visto lo cual Y visto lo visto No prometo ganar Y de hecho Voy a probar Personajes que no tengo Así que avisado Queda Ay no Esto Thunder Rage No se va a escuchar Su speak Por culpa de uno De mis moderadores Que configuramos La huella Para Que se lo hablen Los Los miembros Del canal Y suscriptores Lo dice así Que pastonkear Dice Sí Sí Humildemente Dice Hay que hacer Que el bim Estonke Y le movió Uf De lo que Nos salvamos Sí Porque Eso Eso era Para baitear Y para molestar Thunder Menos mal Oh boy Whis Pruebe nomás Igual Confío Pruebe nomás Igual Confío Ok Un mascote ML Ah Fido Ok Me debe subir La rueda La tanquita Vamos a ver Vamos a jugar Con lo que tiene Subido A ver Que le hacemos Yatoruz Kane Tomando alcohol En la taberna Tiraré Si o si V No lo había visto Al Kane Ok Este combo Ahí estamos Vamos a ver Si la Yaku Se sabe La de La de La de Papear Que más Tenemos Por acá La Conqueror Y vamos a llevar Algo de fuego Que esperemos Que aguante El Yatoruz Y Tiraré Si o si Va 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 Buenas Buenas Sebastián Desde el principio Pero estaba trabajando Solo que Lo tenía de fondo ¿Cómo está el pueblo? Bien Sebastián ¿Y usted cómo va? ¿Cómo la lleva el día de hoy? Está bastante fino Bastante eficiente Y efervescente O neil Triple luz Yo lo veo Porque no hay nada De fuego Que aguante mucho Vamos a ver Cómo nos va Repito No prometo ganar Y tenemos Y tenemos chance De perder Estas tres Porque van ganando Así que Vamos a ir viendo Como debe ser Este güey Empieza primero Ok Está interesante El cane Pero casi No me he metido Sangrados Eso es porque Pega regular Eso sí Aguanta mucho Más Más que Tierra Sobrevive más Es que Es que los sangrados Canet Que mete Son por Los sangrados Que mete Son cada vez Que usa una habilidad Ok Entonces ni esas Que esté ciclando No Nos faltó Odio ¿Qué hace el sorbon De este? ¿Meter más daño? Sí Mete más daño Ok Te voy a hacer La S3 A ver Si no pega Mucho Ok Le pega Yaco Perdón ¿Viste otra vez? Si me pase ¿Qué? Se murió Sí Se me olvidó Guardar mis entradas Para que te caras Por mí Hoy Ah No pasa nada Blackstar Me lleno ahí ¿Qué es lo que provoca? Espero que Steven Sea cliver De closet Para no sentirme Mal Por cliver A mis compas Nadie es cliver Aquí Lee más que usted Por eso Ese día Estaban diciendo Que iban a hacerse Jugadores de pegatinas Porque usted Se pasó de lance Ese día Dicen Dicen Pero a que le llaman cleaver Jugadores que tienen personajes muy rápidos Con mucho daño Para evitar que otros jugadores jueguen O sea, ya ves que a veces entras en RTA Hay alguien con un run o bichitos adelante Que te papea con movimientos de sus personajes Y tú no pudiste hacer nada Ese güey no es un cleaver Uy, uy, uy Ese counter todo sabroso Oh, sí, sí Veneno y quitó ventajas Uy, qué hermoso Fallen ángel Saquen las antorchas para fun el incle Corre Sí, hay mascotas de... Oh, fina ¿Probabilidad? ¿Quién es el cleaver para ir a buscarle una pala? Porque el cleaver luego se estampa tan fuerte Que hay que despegarlos Ok Más las amistades que reforzó Ven Sí ¿En qué chingados se basa para decir que yo soy cleaver? Yo no soy cleaver, güey Yo no soy cleaver, líder ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo le he faltado el respeto? De veras, usted Me la juego por el counter Vamos a ver ¡Piu! ¡Se murió! Oh, murió Lilias Las solitarias asquerosamente God Uy, eso no me esperaba que fuera tan buena Ya me hace dudar por tirar por Yuvin Pero si es ella asquerosa Sí, sí, sí Es asquerosamente God Ay, qué hermoso tú ¿Y cómo que los sub tienen que? Blackstar no fui yo Y lo expliqué Un moderador dijo Hay que stonkear más Y cambió esa madre a Que solo puedan hacerlo miembros y subs y así O también por bits puede ser, ¿eh? Sí, sí En teoría Sí, 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 sí Dos victorias, Wiz Una pregunta ¿Cuánto tiempo tiene que esperar si te retiras? La gracia de crecimiento De dos a tres días creo que era Canet Sí, o sea Podría decirse Blackstar Que ayer Y hoy temprano Porque hoy se movió eso temprano Temprano hace dos horas O algo así Era Era la versión de prueba Por si les gustaba Ok, gracias Uy, va a caer que asco No, no quiero atacar centrales Quiero usar las más solitarias Porfa A ver, si estamos a usar ya Necesitamos huellas con velocidad Solitaria Daisy Galete ¿Qué moderador fue para crucificarlo? Direct por las antorchas Porque creo que voy a quemar al moderador No, no, no Mejor Mejor la haces Sub Y así Y así puede Estorrayar ahí A gusto Con el speak ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? La compu de abajo ¿Está subida la adin? ¿Ya mató a los veloces? ¿Qué? Sí, güey Detalles Detalles Vamos a ver No está subida Igual es gol Luis Trucazos Locos Luis Fino 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 Tranquilo Quiero venganza No, mejor haces sub Yo lo veo La desbloqueí de tanta pereza La dejé ahí tirada Uuuu Link ¿Qué va a hacer? Va a ser tirarle por ¿Va a dar la pena tirar Por un no limitado? Dependiendo Que no limitado sea Alejandro Luego hay no limitados Que son muy god Uuuu Le están echando bronca Blackstar Uuuu Pero si te percibes Si la respuesta O la pregunta Va a Alejandro Por Kane El bicho Solo sirve para Ruptura Para Golem Para Simanax Quizá Y está pendiente Para ver el funcionamiento En PvP Si quiere esperar Unos días A saber si funciona O no Pues le recomendaría Eso Guatulo Que aguanta Guatulo Que pega Guatulo Que vamos a curar Pium Pium Yateru Se está presumiendo Tamagot Uuuu Capí Halloween A ver Oye Lo que esquiva La mirsa No es ni medio normal Ah buena data Eh Steven Bienvenido Pudo cargar Para el directo Eh Steven Como la lleva Guapo Oye Lo que esquiva La mirsa Es una barbaridad Que da miedo Se va a morir Arawel Ayuda Mirsagot Y eso Tengo que Tengo que Tengo que Leerme la pasiva De esa chica Aunque se murió Por el pulpito Igual Ah Y El blackstar Con tamagot Lo que farmea Tiempo Por tamagot De hecho Mi tama Está pocha Linkley Aquí presumiendo El speak Está barato Por si quieren Ser su Dólar 1,50 En youtube Y dólar 2,50 En twitch Guión Bajo V I M A Hollow Guión Bajo V I M A Hollow Guión Bajo V I M A Hollow Gracias Linkley Por el momento Stunks Pero lo Del V Si me afecta Un follow No Blackstar Como así Nah Más de 7 horas Solo para que Cargue 84% No Hoy la barrera Estuvo God Y la Latina Muy pocha Aguantan No Dominiel No aguanto Momento Asco Vamos Oh 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 Gracias por seguirme ¿Eso qué significa Bajitruco? No 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 Voy Voy a Perder Solitaria Quiero seguir Jugando Con Ella Ah, cómo friegas, Alexiño Vamos a ver Pero tiene un punto ahí Vamos a ver Anime Steven a subir, si no quieren Lee no, no quiere ya Vamos a ver Control panel A ver Prueben los que están Ahí en Twitch, tristeando Según yo, se las habite un ratito Vamos a ver Uh No se equivoque Trucaza, ¿no? Uy, uy Pues lo que le queda es nada Con cuidado Blackstar A ver, no tendría que ser crítico Bueno, ahí se hizo el counter Eh... ¿Rompes defensa o algo? No Pues no, va a ser que no Tecnicamente Ese es el mensaje En los streams Y otros creadores Le envían Deja que entre el mod Que te dio Lidan El primero Blackstar No te voy a decir Si el moderador Quiere decir quién es Adelante Pero yo no te voy a decir Qué fue Ni segundo Ya les habilité Les pick Por el día de hoy Vale la pena Kane Hola Lina Bienvenida Solo para PvE De momento Para el modo ruptura Para el modo golem Y quizás para Simanax Pero Habría que esperar más Para valorar cosas PvP Lo que aturde ¿No? Ya Blackstar Usé el speak Usted sabe que lo quiere usar Pi 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 Mirenlo 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 Uy, uy, ese counter de chill Entonces No vale la pena No, Lina, si es para PVP, no, no vale la pena Vamos a ver Uy, uy, uy Mejor counter de Slim es Senya Pero esta cuenta no tiene No me acuerdo como está Senya en esta cuenta No me acuerdo si la Senya que vi fue de Fallen o de Whis PVP No, fue de Fallen, no, creo que aquí no hay Senya Guaaaaa Y eso Y eso, dos cincuenta Estuvo raro Si tengo a Senya Ah, pues si, Whis si tiene Senya Ok, de lo que me entero tú Le reclamé con el cupón Fino Fino, 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 fino Algún personaje que no me está crítico También Vamos a ver Momentito, momentazo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Lo mejor contra Ravi es Doris Y si no tienes a Celine ML Y aquí no tienen ni a Celine ML Ni a Doris su vida Esa es una bronca también Por fin Por fin pasa el cielo Felicidades David Fue mucha felicidad de guapo Le sabe Mucha mucha felicidad es David Ay wey Hacemos esto Hacemos esto y hago esto Uy se va a morir Chawks Pero creo que es la última batalla igual Hola Clecon Bienvenido Tocó con equipo One Shot Está bien David es la forma más rápida Pero a mi persona me gusta más estable Que rápido Pero felicidades El importante es papearse a CEO Y hacerse la ruptura ahora Ay wey lo que pega Tremendo Dugual se aventó Tremendo Splash Nos manejamos Fino 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 No puedo con la Banshee Me mata muy fácil Como así Kevin Le falta farmeo Un poquito de farmeo De chill Lo que mete de herida Es una cochinada esto Mete herida Que da miedo La Chawks Guatu ¿Qué? ¿Cuántas? 400 y pico ¿En serio? ¿Es una cochinada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una cochinada? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!